pues bien muy buenas noches amigas y amigos deseando que todos se encuentren muy bien fíjense hoy quiero comentar un par de temas bastante interesantes debido a este contexto que estamos viviendo permítanme mencionarles que pues bueno básicamente una de las cosas más agradables sobre el estudio del derecho internacional de los derechos humanos es que nos permite conocer la historia y la realidad de nuestros países y yo me pregunto y quizás también ustedes se preguntan cómo es que cada uno de los estados en el hemisferio entiende los derechos sustantivos y las obligaciones de respetar y garantizar desde mi perspectiva creo que es posible aprender de la experiencia vivida en otras partes y extrapolarlos a las circunstancias actuales para un servidor la respuesta es positiva la jurisprudencia internacional no sirve para aprender no solamente conceptos y categorías jurídicas sino también advertir qué situaciones ya han vivido en otras latitudes y en el caso bueno pues atajarlas comprenderlas e incluso pronunciar regulación normativa o hermenéutica constitucional o convencional o utilizarla en manera de argumentación jurídica en cada uno de los aspectos de la profesión jurídica verdad me parece que ya es un lugar muy común señalar que la libertad de expresión es piedra angular de la democracia y este concepto que frecuentemente utilizamos de manera retórica jurídica y política se refiere ojo con esto la piedra angular al primos lápidos es decir la primera piedra simbólica que da lugar a una edificación a una construcción y en este caso estamos hablando de la construcción de la democracia constitucional de la democracia en un estado de derecho para nadie es un secreto por eso quería comentar esto con todos ustedes que en méxico vive días complejos respecto de la libertad de expresión el poder político o bien terceros con tolerancia o aquiescencia del estado atacan a comunicadores y periodistas minando con ello los cimientos de nuestra democracia para cualquiera que haya observado la numeraria internacional y aquí tenemos los datos me parece que son escandalosos de acuerdo con la estadística de libertad de prensa mundial de reporteos sin fronteras méxico ocupa lugar 148 de 180 países en su índice no somos un país que garantice de manera plena la libertad de prensa y expresión pues ejerce está con miedos con incertidumbres con presiones y en algunos casos ciertamente con apotea por parte de la población desde hace algunos años ya la comisión interamericana de derechos humanos ha presentado informes bastante interesantes bastantes temáticos algunos de ellos quizás ya son de sobra conocidos por ustedes por ejemplo el famoso de zonas silenciadas del año 2016 o el de mujeres periodistas y libertad de expresión del año 2018 en ambos informes temáticos de la comisión interamericana de derechos humanos se presentaban casos que analizaban el contexto mexicano y la vulneración de la libertad de expresión y los derechos de los periodistas mexicanos me parece desde un punto de vista técnico teórico que la libertad de expresión evidentemente es un derecho de empoderamiento de resistencia de análisis y de denuncia cierto que tiene una dimensión individual y colectiva es eminentemente instrumental porque a través de ella podemos buscar recibir y difundir información en cualquier tipo de idioma o formato incluyendo el formato que normalmente utilizamos ahora a través de las tecnologías de información y comunicación y la libertad debe dar cuenta de una responsabilidad ulterior qué significa esto que nuestras dichas expresiones u opiniones no pueden ser objetos de censura previa claro evidentemente y tampoco caer bajo un efecto disuasivo a través de la autocensura o el famoso chilling effect verdad que utiliza la doctrina anglosajona la libertad de expresión y permítanme compañeros reafirmar esta tesis esta idea no es el derecho a la salamería y la complacencia con el poder político se trata de un derecho para exponer temas o discursos que incluso en ocasiones pueden ser irritantes o incómodos para ciertos sectores de la sociedad tal como me enseñaron algunos de mis mejores profesores a lo largo de mi formación jurídica la libertad de expresión no es útil para decir buenos días la libertad de expresión no sirve para decir es usted la reencarnación de la nación la patria o el pueblo señor no nada de eso la libertad de expresión debe cuestionar y analizar siempre las actuaciones del poder político desde que en 1985 la corte interamericana de derechos humanos analizó la opinión consultiva 5 barra 1985 planteada por ilustre gobierno de la república de costa rica relativo al tema de la colegiación obligatoria pues bueno ahí se expresaron ahí se reprodujeron una serie de consideraciones bastante interesantes ojito con esto porque en aquel entonces bajo el análisis de la corte interamericana en esta famosa opinión consultiva repito 5 barra 1985 pues bueno encontrábamos que la libertad de expresión y el ejercicio de la profesión periodística se trataba desde luego de una profesión de carácter liberal y consecuentemente se estimaba incompatible ojo que estos son los términos adecuados y correctos incompatible una regulación una restricción tenía que llevarse a cabo con plenas garantías y en libertad no jurisprudencialmente a escala internacional debemos entender por periodista a una persona que ha decidido ejercer su libertad de expresión de manera continua estable y remunerada por eso mismo hoy me gustaría comentar con ustedes dos casos sobre bueno derecho internacional jurisprudencia internacional que me han hecho reflexionar últimamente en los tiempos que nos toca vivir precisamente respecto de estos ataques continuados y sistemáticos sobre periodistas y la libertad de expresión en méxico esto no es una clase esto es básicamente una charla que quería compartir con todos ustedes bueno ustedes pueden consultar la siguiente información que voy a compartir con todos ustedes es de carácter público pueden buscarla en cualquier página en el navegador en google en la página de la corte interamericana etcétera ahí tendrán a su disposición en las sentencias que voy a comentarles he hecho un análisis un poco contextual para entender en qué situación se encontraba el tribunal internacional y las instituciones internacionales al momento de entender de conocer y resolver estos bonitos asuntos que de conformidad con la jurisprudencia constitucional vigente pudieran ser citados y pudieran considerarse como vinculantes obligatorios para las operadores jurídicos del estado mexicano dicho lo cual vamos a darle el primer caso o caso número uno porque insisto esto no es una clase pero solamente voy a exponer dos casos no casi no son muy conocidos yo sé que todo el mundo sigue obsesionado con almonacidad de llano rosendo radilla etcétera pero es momento de ampliar perspectivas horizontes y quizás darle una buena revisión y análisis a toda la jurisprudencia interamericana caso número uno caso peroso y otros contra venezuela esta es una sentencia de 28 de enero del año 2009 de excepciones preliminares fondo reparaciones y costas pronunciada por la corte interamericana de derechos humanos la petición de este caso llegó en junio de 2003 por parte de la periodista venezolana gabriela peroso y fue remitida al tribunal internacional en abril de 2007 el procedimiento ante el sistema interamericano ustedes saben es de carácter bien instancial cuando se tiene reconocida la competencia contenciosa del tribunal internacional primero se plantea la petición ante la comisión interamericana y una vez previas a denencias análisis y vistas al estado y a los peticionarios y o víctimas se llevará a cabo el famoso informe de fondo y posteriormente si el reconocimiento de la competencia contenciosa se dará lugar a la remisión del caso ante el tribunal hemisférico entonces este asunto fue conocido precisamente por la corte interamericana a partir de abril del año 2007 texto en el contexto y antecedentes evidentemente no hubo chávez frías es un personaje político conocido en toda hispanoamérica fue presidente de la república de venezuela hoy república bolivariana de venezuela desde 1999 hasta su muerte en el año 2013 estuvo 14 años en el poder y en ese lapso de tiempo transformó ojito con esto porque bueno parece que las palabras ya hemos vaciado el contenido semántico pero el presidente Hugo Chávez transformó a todas las instituciones venezolanas incluyendo la constitución mucha gente no lo sabe bueno sobre todo en otros países pero por ejemplo en el país sudamericano existen instituciones como la denominada CONATEL o Comisión Nacional de Telecomunicaciones que guardando el símil o haciendo un poco el símil es muy parecida a nuestro IFT o Instituto Federal de Comunicaciones durante el régimen chavista esta institución se encargó de censurar directa o indirectamente a concesionarios y permisionarios del espectro radioeléctrico que realizaban críticas al régimen chavista durante esta etapa durante el régimen chavista de estos tres años se comenzó a atacar evidentemente a la prensa y los medios de comunicación disidentes que criticaban y cuestionaban sus resultados y evidentemente toda la política pública del régimen chavista particularmente contra algunos medios de comunicación los casos más afamados y conocidos quizás por algunos de ustedes evidentemente son los casos de Globovisión y Radio Caracas Televisión ambos casos fueron del conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un lapso de cuatro años es decir desde 1999 a 2005 2006 5 o 6 años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos registró 54 hechos casi de agresiones amenazas y hostigamientos en contra de periodistas trabajadores accionistas y empresarios de esta empresa de Globovisión por ejemplo en mayo de 2009 esto ustedes lo saben es de todos conocidos el presidente Hugo Chávez tenía este famoso programa matinal este semanal muy bonito verdad donde criticaban a los opositores del régimen y hacía una arenga discursiva del socialismo del siglo 21 etcétera etcétera y bien el presidente Hugo Chávez desde desde muy temprano operaba en su programa pues críticas en contra de aquellos que realizaban este análisis crítico a través de la libertad de expresión y la libertad de prensa por ejemplo no él sostenía que cito aquí había que tomar medidas en contra de los medios que atropellan la verdad e incitan a la guerra y amenazado a los directivos y al presidente de la cadena Globovisión con abro comillas ese loco con ese cañón se van a acabar o me dejo de llamar Hugo Chávez Frías en este caso hubo al menos 15 discursos y declaraciones por parte del presidente Hugo Chávez en contra de periodistas trabajadores accionistas camarógrafos y demás personal de la empresa Globovisión incluyendo una muy famosa del ministro del interior de justicia que en México sería básicamente el secretario de gobernación básicamente el ministro del interior de justicia allá en Venezuela y toda esta serie de declaraciones ataques verbales no generaron o propiciaron un ambiente de intolerancia y agresión en contra de los periodistas que trabajaban en la empresa y también con otras empresas porque quiero repetirlo esto fue sistemático evidentemente y está registrado así que sucede con esto a partir de las palabras presidenciales de esta narrativa de este discurso de agresión pues bueno de las palabras pasamos os pasó ciertamente a la acción pues grupos de particulares vinculados con las células chavistas conocidos como los círculos bolivarianos comenzaron a acosar y amedrentar a periodistas y trabajadores del canal llegando al extremo de agredirlos física y verbalmente mientras realizaban su trabajo por las calles para obtener y difundir información llegaron al extremo incluso de atacar de manera violenta con granadas y gás lacrimógeno las instalaciones de Globovisión y también evidentemente a agredir físicamente a periodistas y camarógrafos en aquel entonces la relatora para la libertad de expresión de la comisión interamericana de derechos humanos sostuvo que las expresiones de altos funcionarios del gobierno bueno específicamente del presidente hugo chávez frías no podrían considerarse como dos puntos amedrentadoras a los medios de comunicación y periodistas y crear un ambiente de intimidación hacia la prensa esto dijo la relatora de la libertad de expresión de la comisión interamericana en aquel entonces y bueno la situación no concluyó ahí porque insisto debido a los ataques verbales muchos fanáticos y miembros de los círculos bolivarianos organizaron ataques a las instalaciones físicas y demás personas y bueno ante las quejas y los reclamos porque evidentemente a los autócratas y a los dictadores no les gusta la rendición de cuentas ni que los critiquen pues nuevamente el presidente hugo chávez desde la más alta tribuna y de su programa este bonito programa matinal de fin de semana a lo presidente pues llamaba a los trabajadores periodistas y demás personas relacionadas con globo visión de las siguientes maneras dos puntos y abro comillas estas personas son enemigos de la revolución enemigos del pueblo venezolano conspiran contra la revolución tienen intenciones de perversión golpista suave o tienen con finalidad llevar a cabo un plan terrorista orquestado por intereses neoliberales cierro comillas la corte interamericana ya en los méritos de fondo sostuvo esto es bastante interesante verdad que ojito con esto cuando las más altas autoridades de un país como el presidente de una república se pronuncian sobre temas de interés público la doctrina convencional es la siguiente ojito con esto lo voy a leer dos puntos comillas las altas autoridades están sometidas a ciertas limitaciones por lo que sus expresiones deben realizarlas con una diligencia un mayor a la debida por los particulares en razón de su alta investidura del amplio alcance y eventuales efectos que sus expresiones pueden llegar a tener en determinados sectores de la población así como para evitar que los ciudadanos y otras personas interesadas reciban una versión manipulada de terminados hechos evidentemente que es lo que encontramos aquí un estándar calificado cualificado convencional no respecto del artículo 13 de la convención americana pues a diferencia de los ciudadanos un poquito con esto el tribunal interamericano sostiene un principio de diligencia y responsabilidad a cargo de las más altas autoridades públicas incluyendo los presidentes de los países y esto evidentemente tratándose de un personaje político sumamente poderoso un son político como en ese entonces era el presidente Hugo Chávez pues bueno no nos queda la menor duda breve y claro las palabras de un presidente pesan y pueden provocar tragedias o hechos lamentables si no se tiene cuidado con ellas si no se tiene cuidado con el discurso y con la narrativa y aquí hay que ser muy específico un presidente no es un ciudadano cualquiera hay una relación asimétrica de poder bueno en este contexto los periodistas y comunicadores pueden verse afectados evidentemente por las declaraciones del poder político vuelvo a abrir para citar la siguiente el siguiente análisis convencional dentro de la doctrina del tribunal interamericano dos puntos las personas que trabajan para determinado medio de comunicación social pueden ver exacerbadas las situaciones de riesgo a las que normalmente se verían enfrentadas si ese medio es objeto de discursos oficiales que puedan provocar o sugerir acciones o ser interpretados por funcionarios públicos o por sectores de la sociedad como instrucciones instigaciones o de cualquier forma autorizaciones o apoyos para la comisión de actos que pongan en riesgo vulneren la vida seguridad personal u otros derechos de personas que ejerzan las labores periodísticas o quienes ejerzan su libertad de expresión básicamente la expresión pues bueno está protegida pero hay un deber diligente de las autoridades incluyendo las más altas ojo con esto los presidentes de los países para ser muy cuidadosos en la manera en que articulan sus discursos porque no son ciudadanos cualquiera y pueden poner en riesgo a personas a periodistas comunicadores u otros vinculados con el ejercicio de la libertad de prensa o la libertad de expresión en este contexto y registradas y evidentemente probadas las agresiones a las que fueron sujetas diversos periodistas y trabajadores de globovisión la corte interamericana sostuvo en sus puntos resolutivos que el estado venezolano era responsable de la violación del artículo 1.1 respecto del deber de garantía evidentemente en conexión con el artículo 13 y el artículo 5.1 de la convención americana en principio la libertad de expresión y en segundo lugar el derecho a la integridad personal como nota particular de este caso de esta sentencia evidentemente nos hemos ido muy rápido es una sentencia muy larga porque insisto esto no es una clase es nada más un bote pronto de ideas para compartirles qué es lo que dice la doctrina interamericana sobre libertad de prensa libertad de expresión en contextos donde se cuestiona la democracia en contextos de democracias autoritarias democracias adormecidas me llama mucho la atención que el estado venezolano interpuso cuatro excepciones preliminares la tercera de ellas la denominó aquí aquí lo tenemos parcialidad en las funciones de algunos jueces de la corte interamericana ya saben de tiro por viaje los jueces ya sea los nacionales o los internacionales pues tienen una sombra de sospecha no los jueces son parciales y evidentemente lo que buscaba el estado venezolano era la recusación de aquel entonces la jueza cecilia medina y del juez diego garcía sayán como da vueltas la vida porque hoy el doctor diego garcía sayán es el experto independiente sobre la independencia de los jueces y magistrados del sistema de naciones unidas y hugo chávez el señor hugo chávez ha pasado a formar parte de la infame memoria de autócratas y dictadores en la historia del continente americano un año más tarde evidentemente el estado venezolano ya convertido en la república bolivariana de venezuela denunciaría la convención americana sobre derechos humanos como nota final hoy día la república bolivariana de venezuela es considerada un régimen autoritario antidemocrático de acuerdo con the economist que ocupa el lugar 148 de 180 países en la clasificación mundial de la libertad de prensa esto es sólo cinco lugares por debajo de méxico por debajo de los estados unidos mexicanos segundo caso este caso me gusta mucho apenas fue dado a conocer hace un par de semanas es el penúltimo caso antes del famoso caso que ahorita está muy en vago el caso de digna choi plácido contra méxico pero antes de ese caso la corte interamericana de derechos humanos difundió el conocimiento del caso palacio rutia y otros contra ecuador una sentencia del 24 de noviembre del año pasado del año 2021 este caso está es muy bonito se relaciona con violaciones a los derechos humanos derivados de un procedimiento penal relativo al delito de injuria en contra del entonces presidente de ecuador rafael correa delgado y que derivó en una condena en contra del periodista emilio palacio rutia y los directivos del diario el universo el diario el universo es un diario muy conocido de circulación regional y nacional en ecuador como ustedes saben el presidente o quizás algunos no lo sepan pero presidente rafael correa también fue presidente del ecuador aproximadamente 10 años desde va déjenme verlo aquí lo tengo desde enero del año 2007 hasta el 24 de mayo de 2017 el presidente rafael correa también tenía un programa de estos en donde daba a conocer sus discursos su narrativa su política es que está estas personas de verdad como les encanta gastar el tiempo el espectro radioeléctrico el tiempo de las personas en tener sus propios programas para difundir su doctrina y evidentemente esa propaganda verdad o sea hay mucha gente que hace esto pero en fin entonces les repito el presidente rafael correa estuvo en el poder 10 años y evidentemente también entró en una etapa complicada y ríspida con muchos medios de comunicación no a nivel regional y a nivel nacional este caso fue presentado el 24 de octubre 2011 ante la comisión interamericana y fue remitido al tribunal hemisférico a finales del año 2019 como comentaba el diario el universo allá en ecuador fue fundado en septiembre de mil novecientos veintiuno podríamos decir que es básicamente hermanito contemporáneo de este otro diario que tenemos acá muy famoso guardando el símil no el gran diario de méxico son básicamente las mismas fechas septiembre de mil novecientos veintiuno bueno fundado tiene su sede en la ciudad de guayaquil en la región de guayas cuenta con un tiraje más o menos de promedio de 100 mil ejemplares diarios y una página de internet también ampliamente visitada con una cantidad de vistas y visualizaciones de 23 millones en su página web el diario el universo a lo largo de los años en donde rafael correa fue presidente del ecuador pues evidentemente hubo confrontaciones hubo piques rencillas cuestionamientos por parte del presidente rafael el señor rafael correa contra específicamente los directivos del diario el universo pero contra el señor periodista emilio palacio entonces durante muchos años cinco o seis fueron objeto de sistemáticos ataques y cuestionamientos por parte del presidente de la república no por ejemplo en dos mil nueve y es que esto es extraordinario por eso me gusta citarlo me gusta citar la forma en que estos autócratas desprecian la libertad de prensa y la libertad de expresión porque bueno uno puede consultarlo pero es muy interesante en su programa enlace presidencial o enlace directo el presidente correa sostuvo lo siguiente en abro dos puntos y abro comillas y ustedes me dirán si los discursos no son muy similares en fin dijo el presidente correa para que vean la calidad moral de estos medios que supuestamente nos informan ustedes si saben quiénes son los dueños del universo todo el mundo lo sabe en el ecuador quiénes son los dueños de el universo para que vean con qué calaña de gente nos tenemos que enfrentar el dueño verdadero del diario el universo este señor carlos eduardo pérez barriga saben cuánto paga de impuestos 3.986 dólares y esta es la calaña de gente y la calaña de pasquines que pretenden informar al pueblo ecuatoriano no se engañen no se engañen compatriotas aquí están los enemigos del cambio y hay que combatirlos frontalmente palabras del presidente de ecuador el 30 de septiembre del año 2010 hubo un evento muy significativo un evento político en el ecuador miembros de la policía nacional estaban en sus cuarteles están protestando y el presidente de rafael correa acudió a revisar el regimiento en quito y hubo una gresca una rencilla y reclamos evidentemente al calor de la política no los policías no le permitían salir al presidente correa lo que dio lugar evidentemente un enfrentamiento con elementos de las fuerzas armadas y algunos policías en el tiroteo perdieron la vida el presidente de rafael correa fue trasladado al hospital y ustedes saben cómo los autócratas son para gastárselas respecto a teorías de la conspiración cuando no pueden resolver los problemas que han ocasionado bueno derivado de estos eventos de este evento político y de protestas de parte de la policía nacional en el ecuador evidentemente se presentó una crisis política y el 6 de febrero del año 2011 el periodista emilio palacio rutia publicó un artículo de opinión en el diario el universo insistimos este diario perseguido por parte del presidente titulado no más mentiras entonces para entender el contexto de por qué el presidente rafael correa se molestó mucho al grado de denunciar a los trabajadores periodistas y demás articulistas de este de este prestigioso diario en el ecuador vamos a reproducir lo que escribió el periodista en aquel entonces verdad el día 6 de febrero de 2011 aquí lo tenemos dice así no lo voy a leer todo pero básicamente algunos párrafos destacados lo pueden consultar también en la sentencia de este caso de la corte interamericana dice así esta semana por segunda ocasión la dictadura informó a través de uno de sus voceros que el dictador está considerando la posibilidad de perdonar a los criminales que se levantaron el 30 de septiembre por lo que estudia un indulto no sé si la propuesta me incluya según las cadenas dictatoriales fui uno de los instigadores del golpe pero de ser así lo rechazo esto es a título individual el periodista está señalándolo comprendo que el dictador devoto cristiano hombre de paz no pierde oportunidad para perdonar a los criminales indultó a las mulas del narcotráfico se compadeció de los asesinos presos en la penitenciaría del litoral le solicitó a los ciudadanos que se dejen robar para que no haya víctimas cultivó una gran amistad con los invasores de tierra y los convirtió en legisladores hasta que lo traicionaron pero el ecuador es un estado laico no se permite usar la fe como fundamento jurídico para eximir a los criminales de que paguen sus deudas si cometí algún delito exijo que me lo prueben de lo contrario no espero ningún perdón judicial sino las debidas disculpas el dictador debería recordar por último y esto es muy importante que con el indulto en el futuro un nuevo presidente quizás enemigo suyo podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente esto fue lo que dijo el periodista el periodista palacio rutia en ese polémico crítico duro y puro artículo de opinión publicado en el universo el día 6 de febrero de 2011 allá en ecuador así las cosas y bueno ya saben ustedes a ciertos líderes no les gusta que los cuestionen no que indaguen que analicen no y que confronten y evidentemente cuál creen ustedes que fue la razón del presidente rafael correa cuál habrá sido la reacción la reacción fue la persecución penal en marzo de 2021 el presidente rafael correa presentó una querella que tocó conocer al juzgado decimo quinto de garantías penales de guayas en contra del periodista emilio palacio rutia y otros trabajadores del medio en universo por la supuesta comisión del tipo penal de injurias calumniosas graves contra la autoridad previstos en los artículos 489 y 490 del código penal allá en el ecuador que sucedió durante esta secuela procesal es que esto es muy interesante o sea uno lo disfruta pero lo entiende dice guau los paralelismos son tremendísimos que está pasando en este continente no el juzgado de primera instancia dictó sentencia condenatoria no en julio de 2011 y condenó a los periodistas a una pena de tres años y a pagar una multa de aproximadamente pues bueno unos 30 millones de dólares no mientras que el diario el universo tendría que pagar una multa de 10 millones de dólares evidentemente más los gastos las costas procesales y los honorarios de los abogados esta sentencia evidentemente de carácter arbitraria fue apelada por parte de los querellados y tocó conocer a la segunda sala de lo penal de la corte provincial de justicia de guayas además desestimó un recurso de nulidad de los querellantes de los querellados y en septiembre de 2011 pronunció sentencia que confirmó el fallo en primera instancia en todas sus partes no hubo apreciación adicional de lo fallado por parte de la primera instancia y evidentemente determinó confirmar la sentencia de primer grado en contra de esta resolución es decir de la resolución ya de apelación y los querellados interpusieron un recurso de casación que tocó conocer a la corte nacional de justicia y en febrero de 2012 la corte nacional determinó dejar firmas las sentencias de condena pues a su juicio no se habían violado ojito con esto los abro comillas los precedentes internacionales además de encontrarse demostrado el ánimos injuriandi en contra del presidente rafael correa todo esto en un ambiente de polarización política donde el presidente a través de la máxima tribuna de poder podía atacar a diestra y siniestra a periodistas comunicadores medios de comunicación que no comulgaran con su ideología o con su forma de entender la política ecuatoriana esto es de tiro por viaje verdad no solamente ha pasado bueno no solamente pasa en méxico y ya este asunto en la comisión interamericana planteados y una vez agotados los recursos en jurisdicción nacional la la corte nacional incluso confirmó también la sentencia esto este tipo de cosas me llama mucho la atención no uno quiere entender uno le gustaría pensar evidentemente cuando uno observa que se acredita el ánimos injuriandi quien se determina que no se violaron precedentes o que se respetaron precedentes internacionales en la materia de que estamos hablando el poder político que tarde o temprano termina minando también la independencia del poder judicial si bien en este asunto ya en sede internacional hubo un reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del estado ecuatoriano porque insisto ya este asunto conocer en el año 2019 la corte interamericana la corte también producción una pronunció una doctrina bastante interesante sobre los alcances del derecho a la libertad de expresión ya no solamente claro hay una línea evolutiva ya no solamente desde la perspectiva individual o colectiva pero aquí es destacadísima aquí uno puede entender observar claramente el tacto la prudencia no y la experiencia del juez eduardo perra magregor a quien si está viendo esto le mandamos un afectuoso saludo a su señoría se la corte sostuvo que algunos funcionarios públicos buscan silenciar las críticas claro pues no les gustan buscan silenciarlas no y aquí hay una serie de doctrinas bastante interesantes que no solamente parten de la censura o de la persecución penal o de la persecución civil sino también las realizadas a través de mecanismos slap es del acrónimo inglés slap significa strategic lawsuit against public participation básicamente demanda estratégica contra la participación pública aquí es donde me parece que la construcción de la doctrina convencional respecto a cómo debe ser el alcance de la libertad de expresión para dar a conocer información de ciertos servidores públicos se expande se expande primorosamente ojito con esto porque el estándar interamericano comprende expresiones de hechos datos e inclusive opiniones hay un debate ahorita el estado del arte constitucional hay un debate en méxico sobre todo a raíz de la resolución de una controversia constitucional no voy a hacer mención sobre esto pero para hacer diferencia entre hechos y opiniones pero aquí la corte interamericana ojito con esto en una sentencia de noviembre del año pasado no parece que tiende tiende a verificar que incluso las opiniones tratándose del debate público del ámbito deliberativo todo esto que ya sabemos desde la doctrina anglosajona es expansivo dice así sostuvo la corte en dos puntos bajo los estándares que esta corte ha establecido un artículo de opinión ojito con esto vuelvo a repetir un artículo de opinión que se refiere a un asunto de interés público cosa de una protección especial en atención a la importancia que este tipo de discursos tienen en una sociedad democrática y esto que parece una verdad de perogrullo hay lugares en donde no se entiende o bueno porque evidentemente una cosa es reproducir hechos el sol se oculta a las 7 de la tarde y otra cosa es opinar el sol es un elemento que forma más parte de esta ideología neoliberal porque no quiere dar calor a todo el pueblo etcétera eso tendría siendo una expresión de una opinión evidentemente entonces de acuerdo con la línea jurisprudencial que se amplió en este precedente se necesitan los siguientes tres elementos para que una nota o información haga parte del debate público y deliberativo lo voy a lo enliste los voy a mencionar en estos momentos que dice la corte interamericana sobre este aspecto es decir sobre las expresiones en la vertiente del género opinión dice la corte primero el elemento subjetivo es decir que la persona sea funcionaria pública en la época relacionada con la denuncia realizada por medios públicos segundo el elemento funcional es decir que la persona haya ejercido como funcionario en los hechos relacionados y tercero el elemento material es decir que el tema tratado sea de relevancia pública a la luz de este estándar uno entonces puede hacer una especie de checklist y palomeando evidentemente y ustedes podrán llevar a cabo un ejercicio de libertad de expresión en su partiente de emitir opinión no de conformidad con este estándar convencional qué bonito verdad consecuentemente el tribunal interamericano al llevar a cabo el análisis de la responsabilidad ulterior evidentemente sostuvo que no existió duda de que el artículo de opinión titulado no más mentiras se trató de un tema de interés público que se encontraba protegido por el artículo 13 de la convención americana evidentemente no ecuador había vulnerado así el contenido sustantivo de este artículo convencional y consecuentemente debía repararlo cabe destacar que en este apartado de reparaciones pues también específicamente las garantías de no repetición se volvió a reiterar lo que ya sabemos sobre el control de convencionalidad etcétera etcétera todas las autoridades en el ámbito de su competencia control ex oficio etcétera 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 esto como una interpretación evidentemente ilógica del artículo 2 en conexión con el 8 y el 25 de la convención americana lo que ya todos sabemos no además también en este asunto en esta sentencia internacional se hizo un análisis si ustedes les gustan este más o menos pero de los alcances del derecho al trabajo que también se estimó vulnerado en términos del artículo 26 de la convención americana a la luz de otros instrumentos internacionales como la carta de la organización de los estados americanos y aquellos que hayan en alguna vez tomado una charla con un servidor alguna clase sobre derechos económicos sociales y culturales ya saben a qué nos estamos refiriendo cuando se termina la violación del artículo 26 de la convención americana pero eso no es materia de esta bonita charla y básicamente bueno eso sería todo se determinó la responsabilidad internacional del estado ecuatoriano respecto de la violación del artículo 13 de la convención americana como nota final después hoy ecuador es considerado como una democracia híbrida de acuerdo con el análisis de the economist que es muy popular en estos momentos es decir es una democracia muy parecida a la nuestra a la mexicana pero ocupa el lugar 96 en la clasificación mundial de libertad de prensa de reporteros sin fronteras entonces en términos comparativos ya la luz de la jurisprudencia internacional interamericana hoy podemos sostener que méxico se parece más a venezuela que ecuador puro y duro a manera de ya ir cerrando esto porque no quiero hacerlo muy largo muy extensivo no quiero dejar de vista no quiero dejar de pasar de vista que en octubre del año pasado también la comisión interamericana liberó el famoso informe nicaragua concentración de poder y debilitamiento del estado de derecho en donde también la comisión llama la atención sobre este deterioro evidentemente de las libertades de expresión de prensa a manos de hoy el hoy dictador daniel ortega verdad esto es una situación real y vamos viendo no como estos gobernantes autócratas empoderados totalmente no ébridos de poder consideran que pueden vulnerar no desafiar denostar calumniar e incluso llevar a juicio a comunicadores a periodistas o incentivar a través de un discurso incendiario el ataque contra la prensa el ataque contra medios de comunicación esta es una situación grave y por eso quiero reiterar esta idea que principios de esta charla venía comentando las palabras de un presidente pesan y deben ser utilizadas con sumo cuidado y responsabilidad evidentemente también y nuevamente invito a todos ustedes a que le echen un ojito a la resolución de la opinión consultiva 28 barra 2021 en donde la corte interamericana hace un muy nítido pero minucioso análisis sobre la reelección la figura de la reelección presidencial pero hace un desarrollo sobre los riesgos en donde puede caer la democracia eso estuvo que evidentemente el mayor peligro y esto es de tiro por viaje el mayor peligro que enfrentan hoy las democracias no es un no es un rompimiento abrupto como dice la jurisprudencia sino una erosión paulatina de las salvaguardas democráticas que pueden conducir a un régimen autoritario y la forma de conducción a este régimen autoritario evidentemente pasa por soslayar y atacar la libertad de prensa y la libertad de expresión ojito con esto porque no partimos de una relación simétrica partimos siempre de una relación asimétrica un ciudadano no tiene el mismo poder que un gobernante un ciudadano no tiene el mismo poder que el presidente de una república la libertad de expresión ya a manera de conclusión es más que un pilar me parece que sostiene un control democrático un control constitucional y me parece que es un derecho vital si permitimos que el poder político sancione o persiga a periodistas o a quienes no piensan como ellos como el poder político bueno el por el solo hecho de ejercer sus derechos pues tarde o temprano todos podemos encontrarnos en riesgo y esta es una situación que insisto muy respetuosamente debemos evitar me gustaría cerrar esto con la famosa reflexión de martin neumaler en este famoso poema de bueno luego vinieron por los periodistas y yo no dije nada porque no era un periodista hay que defender nuestros derechos y nuestras libertades hasta aquí el vídeo por esta noche muchísimas gracias y si están viendo pues bueno libertad para todos bye gracias